Muy buenas chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Nada, aquí estamos de limpieza. Y nada chavales. Aquí tenemos casitas que hayan contado. Aquí está parejita su rollo, nos hemos puesto brócoli, como veis. Estamos limpiando la jaula. Compramos esta barra, y no vea como se la come. Mirad esto de aquí, arriba. Han devorado. Y nada chavales, aquí le he puesto brócoli, aquí la parejita. Mirad cómo está. Porque señores, Mirad ahí. A ver si se enfoca bien. Podéis ver. Ahí se ve, ¿no? Dado huevecitos, señores. A ver. Si están pisados o no están pisados. Mirad a los chavales, comentaros. Aquí la parejita esta. Ahí está el machito. Ahí siguen, poco a poco. Le hemos puesto los nidos, como veis. Aquí le hemos puesto unos tareos. Y aquí, le hemos puesto el otro. Ahí le hemos puesto como una tela, si la curso se da tiempo. Ahí, para que esté más tranquilo. Mirad, chavales, le hemos puesto brócoli a todos. ¿Cómo veis? Y nada, mirad la barrita, ahí está como la andilla. La andilla, vamos. Nada. Mirad, chavales. Ahí está la palita. La hembra se sale a comer. Si entra. En fin. Mirad esa vaina. Y nada, chavales. Aquí estamos de limpieza. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Y nada, chavales. Daros ánimo a todos en estos días. Tan duros. Que estamos teniendo. Pero bueno. También. Dedicarle más tiempo a la familia. A los animales. Y nada, chavales. Empezamos ya. Los hirgaros están casi al punto. Ya quedan... Semana, semana y media. Empezamos a abrir y ya... Ya es cuando de verdad van a estar ya... A tope, a tope. Pero vamos. No sé si nos podemos ver picos más chavales. A ver si nos dijeron. El machito no es macho. Poder el pico. Es precioso, eh. El pico está a punto de carmerar. Y nada. Ahí están los dos. Se pegan sus bailateos. Y nada. Y bueno. En principio... Me tendría que aponer el tercero mañana. Vale. A ver cómo va la cosa. Y nada, chavales. Ya iré comentando a ver... Si tenemos suerte. Y nada. Me hizo primero... Curioso que me hizo primero este nido. ¿Veis? Le puse dos. Me hizo primero este. Pero se ve que le da más lugo o algo. Y se decanto más por este de aquí. Me gustó más. Y... Y ahí puso... Puso su agua de chila. Y nada. Ya verámos si están pisados o no están pisados. Y a ver si tenemos suerte, chavales. Bueno. Señores. Un abrazo fuerte a todos. Espero vuestro like. Vuestro comentario. En caso os suscribáis para... Seguir apoyando al canal. Y nada, chavales. Venga. Un gran saludo. Hasta luego. Un gran saludo.